Baúl de los recuerdos Mirando correr el río Y gente pasando junto a mí Tratando de olvidar mi infancia Que nunca me dio una paz en ti Siempre en las noches sueño Que estás tú junto a mí Pero en la vida cierta Tú ya no estás Yo te quisiera mucho No podré estar sin ti